Vas a pasar rodillas, abraza la cabeza mejor, eso es Tranquilo, pasa los guates, no busques, cuidado ¡Cirao! ¡Pon base, pon base! ¡Sube, sube, sube! ¡Primero! ¡Párate, párate! Recupera, recupera, recupera Recupera, guardia, vamos No hay nada, no hay nada, no hay nada ¿Qué hicimos ayer? Con el codo, con el codo Es grima, es grima, es grima, es grima Esa es, esa es Vamos, es grima, es grima Ayota, ayota, ayota El medio, el medio Poste, poste, bro, poste, párate El medio, ¿no tienes que sacar la cadera? Sí El medio, el medio El medio, el medio